Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy comenzamos con el primer video de ejercicio donde les vamos a estar dando pequeños tips para que ustedes puedan empezar a hacerlo desde su casa. No importa en qué lugar se encuentren, en la casa, en el parque, en el gimnasio, donde quieran que te encuentres lo pueden hacer. Porque como podrás ver, hoy vamos a hacerlo en este lugar cerrado, no tenemos ningún tipo de maquinaria y eso es lo que queremos enseñarte, de que puedas hacer los ejercicios donde te quieras que te encuentres y lo agarres como un hábito, ¿ok? Ahora, hoy vamos a comenzar con ejercicios suaves para que te vayas como adaptando, ¿ok? Y día tras día vamos a ir trabajando cada músculo del cuerpo. Quiero que sepas que hoy mi familia Francine va a hacer los ejercicios para todas aquellas personas que lo pueden hacer suave, que son de poco impacto. Y entonces nosotros vamos a estar haciendo los ejercicios de alto impacto, ¿ok? Pero recuerda, lo más importante de todo es que aquí solamente estás haciendo el 20%, el 80% es la nutrición y nosotros te vamos a estar pasando todos los detalles por el chat que te demos, ¿ok? Así que listos, muchachos, listos, comencemos, ¿ok? Vamos y vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!